Veamos cómo preparar un redondo de ternera relleno, un plato para sorprender en estas navidades. Mezclamos la carne con el huevo, la sal y la pimienta. Seguidamente estiramos sobre un papel vegetal. Agregamos los cubos de queso, las nueces, las aceitunas y especiamos. Enrollamos, quitamos el papel y en una bandeja lo llevamos al horno. Para la emulsión de foie, batimos el foie con la nata y salpimentamos. Marcamos la gallina y reservamos. Seguidamente rogamos las verduras, incorporamos la gallina, cubrimos con agua y dejamos cocer. Colamos, reducimos hasta conseguir una textura de salsa y finalizamos ligando nuestra salsa con unos dados de mantequilla. Estas navidades, disfruta cocinando. ¡Felices fiestas!